La potencia Abrimos paréntesis, bueno, al seleccionar potencia, él mismo abre paréntesis, escribimos el número, pues la base, ¿no? La base es 245, entonces nos colocamos, miren acá, hacemos que viene 245, punto y coma, seleccionamos la potencia y cerramos paréntesis Igual potencia, se selecciona Igual potencia, selecciona potencia la que suena solito Explíqueles mejor ¿Se entendió, niña? ¿Se entendió? Ok Si quieren, vamos a doper si les explico Listo, ahí le digo, es igual potencia, ahora coloca paréntesis, no, no, no Primero el paréntesis, otra vez, igual Potencia Exactamente Ahora abre paréntesis Listo, ahora sí selecciona el 245 Se coloca Y ahora selecciona el 5 Cierra paréntesis Cierra paréntesis Y enter Listo Ahí quedó bien ¿Sí? ¿Entendió, niña? Sí Bueno, listo Ahí está ¿Sí? ¿Sí?